Me encuentro con Miguel Ángel Leal, actor de doblaje. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tezuitlán. Muy feliz, muy feliz de estar aquí en Tezuitlán, la verdad. Acabo de bajar ahorita de dar una pequeña plática. Muy feliz con la reacción de todos. Muy bien, cuéntale a la gente de WebShow, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Quién es Miguel Ángel Leal? Mira, vendo tamales en las mañanas y pozole. ¡Qué rico! Es muy rico, vayan por favor, están afuera de mi casa. No, no es cierto, soy actor de doblaje. Soy actor de doblaje, tengo esa dicha de ser actor de doblaje. Le prestamos voz a algunos personajes, series, películas, se las damos en español. Entonces, pues es una bendición, la verdad. Muy bien, ¿cuántos años ya? ¿Cuántos años tengo? ¡Híjole! ¿Cuántos años de doblaje? No, ya 22 años trabajando en toda la vida. Sí, tengo 23. No, tengo 20. De hecho, en las películas, los niños, los bebés que lloraban, ¿tú los hacías? Exactamente, todos los llantos son mierda. No, yo empecé a los 7 años. Pues ya son muchos años de carrera. Empecé desde pequeño, hacía personajes de niño. Siempre los niños que salen corriendo por ahí, primero empezamos haciendo personajes secundarios, incidentales, algunos. Ambientes, exactamente, lo que se llama hacer ambientes. ¿Qué personajes haces? Pues mira, de mis personajes más importantes, tenemos a Rush, de The Big Bang Theory. ¿Cómo habla? Rush habla más o menos así. Aquí puedo hablar en confianza, porque sé que no hay ninguna mujer viéndonos. Bueno, tal vez sí, pero no las estoy viendo yo, entonces puedo hablar muy bien. Perfecto, ¿qué otro más? Tenemos también a Shu, de Dragon Ball Z, de las películas, las últimas que salieron. ¿Qué Shu habla más o menos así? La verdad, soy un perro, pero pedimos que nos rejuveneciera y ahora soy mucho más joven. Cien millones de zenith. ¡Y quiero cien millones de zenith! Esa es la frase. No, era un millón y yo, bueno, ya lo cobraste menos. Es que por la devaluación. Sí, ya las esferas ya van bajando. Este, ahorita ya necesito cien millones. Las esferas ya lo valen. Exacto, perdón por eso fue más. ¿Qué otro personaje tiene? Porque es un gran repertorio el que tiene. Sí, no, bueno, ahorita te estoy mencionando como los principales. Carlos de Big Time Rush, que por ejemplo esta serie de Big Time Rush, la hacíamos unos personajes aquí, otros en Venezuela. Luego se escuchaba el doblaje, que había una combinación entre México y Venezuela. Sí, era un poquito raro eso, pero bueno, así pasa, ¿no? De repente. Así lo pide el cliente. Exacto. Pero bueno, Carlos de Big Time Rush, Logan en Soy 101. ¿Cómo dice Logan? Pues la verdad no puedo decirles mucho. No tuvieron para pagarme lo suficiente. Y mi papi no me prestó mi tarjeta negra. Engreído, ¿cómo se abre? Sí, calla gordo, pero tu voz no calla gorda. Buenísimo. Eso también ya tiene muchos años que lo hicimos. ¿Qué más? Bueno, y de los principales, Sai de Naruto Shippuden. Es un verdadero reto ese personaje. Como no tiene sentimientos, de repente me... Sí, frío, y hablaba así plano y todo. Entonces de repente era así de... ¿Cómo y cómo le hago? Y esto de nosotros es el reto del actor. Sí, el reto del actor es adaptarse a varios personajes. Y justo eso. O sea, esos personajes difíciles son los mejores. Son los mejores. Porque son los que más sufres son los mejores. Qué bien. Son los que mejores sabores de boca te dejan. Hay un personaje que creo que es icónico en este momento para tu carrera. Y por supuesto uno de los favoritos tuyos. Ash. Exactamente. Llegamos a Ash. Llegamos tan rápido a Ash. No, está bien. Ash, Ash de Pokémon. Pues tengo el honor ya de hacerlo. Ya llevamos más o menos 6, 7 años haciéndolo. Teniendo un poquito desdicha de que cambiaran la voz. Era fan yo también. Y ni modo. Bueno, pero... A veces toca, ¿no? Pero bueno, yo encantado. Encantado con el personaje. De verdad, es de mis favoritos. Lo que ha pasado con el público últimamente. Este boom que ha tenido con Pokémon GO. Este Pokémon ha estado escalando. Y escalando y escalando niveles a llegar ahorita casi a la cima de popularidad y de mercadotecnia. Entonces, sé que vienen cosas buenas con Pokémon. Estoy emocionado. De verdad, agradecer al público. Yo sé que hay algunos que no les caigo tan bien. No, ¿cómo no? No, bueno, hay de todo. Hay de todo. No, pero déjame decirte que está bien. Incluso a los que no les caigo bien. Yo vi un panda por ahí que no le cae bien. ¿Ese panda cómo te dio lata? Anda, me dio mucha lata. No, pero incluso a las personas que no les parece mucho el doblaje. Está bien porque hay crítica que nos retroalimenta a nosotros el trabajo. Que para poderlo hacer mejor. Fíjate que yo me aventé los capítulos que regrabaste para Netflix de la primera temporada. Donde estaba Pepe Toño Macías. Estaban todos los actores de doblaje. Y al escuchar tu voz, es una voz fresca, ¿no? Que también tiene timbres muy parecidos a Ash, el original de japonés. ¿Qué sentiste cuando regrabaste estos capítulos de la primera temporada? Híjole, la verdad, sentí un poquito feo. Debo confesarlo porque soy fan y fui muy fan de niño, de Pokémon. Entonces, sentí un poquito feo, pero también estaba la sensación de este recuerdo que tenía yo de niño. Y dice, claro, yo vi este capítulo. Yo lo vi. ¡Padre! Entonces, hacerlo era así de, wow, está padrísimo. Entonces, era un sentimiento encontrado. Hola, amigos de Webshow. Soy Ash, de Pueblo Paleta. ¡Hagámoslo! ¡Pikachu Electrobora! Pikachu y yo les mandamos muchos saludos. Y a todos los amigos de Canal 9 también. ¡Canal 9, yo te elijo! Así te vamos a recibir cada vez que vengas. Muchísimas gracias. Agradezco mucho eso. Gracias a ti. Seguimos con más. ¡Gracias!